Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, la Argentina se ha transformado a lo largo de este año en un país de visitas. Contra una especie de distancia que había con determinados países de la escena internacional durante el kirchnerismo y sobre todo durante el último periodo de Cristina Kirchner. Ahora hay un contraste porque las visitas son muy frecuentes. De hecho hoy el presidente de la nación estuvo con el primer ministro de Japón, Shinto Abe, que viene a una reunión internacional en Perú. Y la semana pasada pasó por Buenos Aires y también se entrevistó con el presidente una de las personalidades más gravitantes del mundo financiero internacional. Jamie Dimon es el chairman de JP Morgan, de tal vez el mayor banco de inversión del planeta. En todas las reuniones que tuvo, tuvo reuniones obviamente con el presidente, como dijimos, con funcionarios, con empresarios, la curiosidad frente a Dimon cuál era. ¿Cómo es Trump? ¿Qué sabe de Trump? ¿Qué está pensando para la economía? Y la respuesta de Dimon, que es probablemente el mayor líder de Wall Street, es no sabemos. Es más, no tengo relación con él, no lo conozco. Y más todavía, no conozco, dijo, a nadie que haya trabajado con él. Misterio Trump. Un misterio que se va despejando a raíz de las designaciones que se van produciendo a cuenta gotas y que se van anunciando desde la Torre Trump, que es donde está establecido el nuevo presidente, el presidente electo de los Estados Unidos. Esas designaciones van permitiendo caracterizar lo que serían las ideas que él tiene en la cabeza, bastante alineadas con las de su campaña para manejar el principal país de la Tierra. Por ejemplo, acabamos de saber la identidad de una persona que probablemente no esté en la primera plana de los diarios, si la miramos desde la Argentina, pero que es estratégica para lo que sería el plan de Trump, que es el representante de comercio de los Estados Unidos, el señor que tiene que llevar adelante las relaciones internacionales comerciales, que han sido y son un eje principal de la plataforma de un Trump nacionalista, proteccionista. Se llama Dan Dimico y es un hombre que viene de la industria cirúrgica y que tiene como principal rival, como objetivo, a China. Nada que sorprenda si uno siguió la campaña de Trump y sus propuestas, no solo proteccionistas sino sobre todo anti-Chinas. En el plano de la política exterior todavía no se sabe quién va a ser su secretario de Estado, pero hay tres nombres que empiezan a configurar ya o nos permiten configurar el mundo que tiene en la cabeza Trump. El primero, un general, Michael Flynn, un general al que se lo caracteriza como islamófobo, es decir, anti-islámico. Trump durante su campaña se apreciaba de estar rodeado de 24 generales, es decir, un hombre que no le tiene miedo al conflicto. Mike Pompeo es un legislador del Tea Party, es decir, del ala más conservadora del Partido Republicano, que fue tomado desde el Congreso, desde la Cámara de Representantes para encabezar la CIA. Este señor también es islamófobo, está en contra del acuerdo nuclear con Irán, Irán estuvo en contra del acuerdo nuclear con Irán, tema clave, a favor de las actividades de la Agencia Nacional de Inteligencia, que desataron un gran escándalo por las revelaciones de Snowden, y está en contra del cierre de la cárcel de Guantánamo. Es decir, tiene una agenda muy precisa, para decirlo de alguna manera, políticamente incorrecta. Bueno, la caricatura de todo este grupo es Steve Bannon, que viene desde el mundo de la publicidad, desde el mundo del asesoramiento estratégico, hubo un alivio porque no lo haya puesto al frente del gabinete, pero lo puso como secretario de Asuntos Estratégicos de la Casa Blanca, una especie de asesor personal del presidente, un hombre que está caracterizado como ultraconservador, antisemita, racista, etc. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que los que están observando la escena empiezan a prever que el mundo que tiene en la cabeza Trump, como se podía prever por su campaña, es totalmente distinto del mundo que tiene en la cabeza Obama. Obama heredó un país en guerra y trató de bajar el nivel de confrontación con el Islam. Trump nunca habló del Islam como adversario, prefirió hablar de extremismos violentos, quitándole a este conflicto con el terrorismo los matices religiosos que sin duda tienen. Trump tiene otra concepción. En el mes de marzo, en una entrevista con CNN, con el principal conductor de programas de CNN, que es Anderson Cooper, dijo, el Islam no se odia. Hablo del Islam radical, pero tampoco es tan fácil, dice, distinguir cuál es el radical de cuál es el no radical. No sabemos muy bien quién es quién. ¿Qué es lo que está volviendo? ¿Está volviendo el choque de civilizaciones? Aquella referencia del libro de Samuel Huntington, que planteaba que el mundo está dominado ahora por un choque de culturas. La cultura islámica contra la cultura occidental. Dicho sea de paso, Huntington escribió otro ensayo, muy interesante, muy provocador, muy conservador, previendo sobre las consecuencias nefastas que iba a tener para Estados Unidos la inmigración mexicana. Inclusive previendo que con tantos mexicanos en Estados Unidos, algún día podría haber hasta reclamaciones territoriales de parte de México, contra Estados Unidos. Bueno, este es el clima del nuevo país que preside Trump y que implica un giro muy importante. ¿En qué consiste ese giro? En una recuperación de la alianza de Estados Unidos como Israel como principal alianza para manejarse en Medio Oriente. Israel, el gobierno de Israel, Netanyahu concretamente, plantea, sintió que la presidencia de Obama se desentendió de la política exterior y de las prioridades israelíes. Tanto que para criticar el acuerdo con Irán visitó sin ser invitado por Obama, invitado por los republicanos que ahora van a gobernar el Congreso de los Estados Unidos e hizo un alegato muy poderoso alertándole al gobierno de los Estados Unidos que en el pacto con Irán para permitirle un programa nuclear estaba pactando con un país que protege al terrorismo. Ese discurso vuelve y hoy quienes están en la intimidad del gobierno israelí un gobierno tan poderoso que hoy Netanyahu cumple el sueño de ser el primer ministro que más tiempo gobernó Israel hoy pasa en un día Ben Gurion ese gobierno entiende que la alianza con los Estados Unidos que promete Trump probablemente sea la más importante de toda su historia y recuerdan que Donald Trump en el año 2012 estuvo haciendo campaña a favor de Netanyahu en Israel identificándose con la campaña como nunca se había identificado un líder norteamericano que después llegaría a la presidencia. Este es el nuevo mundo que tiene ahora de nuevo a Irán como rival como blanco como enemigo de nuevo las denuncias contra Irán como protector de la actividad terrorista en el mundo. Hay un gran signo de interrogación quién va a ser el canciller de esta política el que más suena es Mitt Romney que es un moderado pero que dicho sea de paso estudió en el MIT con Netanyahu y es íntimo amigo de él desde los años de juventud. ¿Por qué todo esto nos interesa a nosotros? ¿Por qué esto tiene significación en la Argentina? Porque la Argentina tiene una frontera con todo este problema tiene una frontera con esta agenda no es una frontera obviamente física es una frontera política si ustedes quieren es una frontera penal. El caso AMIA la investigación de Nisman la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner por el acuerdo con Irán la misteriosa muerte de Nisman todo esto forma parte de una crónica siniestra de una crónica lamentable que ahora se va a ver resignificada si es que a escala internacional Estados Unidos vuelve a una agenda donde pactar con Irán es mucho más grave que lo que lo era durante la experiencia Obama. de hecho hoy en Buenos Aires en el Senado hubo una reunión una reunión técnica probablemente no despierta la emoción de nadie este tipo de cuestiones pero es una reunión estratégica por segunda vez en el año estuvo en Buenos Aires el titular de la FinCEN que es la UIF americana el organismo que en el departamento del tesoro se dedica a combatir el lavado de dinero el crimen internacional ligado a las finanzas en el fondo de todo eso el terrorismo Dan Glaser lo recibieron Mariano Federici que es el titular de la UIF Mario Quintana vicejefe de gabinete obviamente estaba Gabriela Michetti Pinedo Monzó al final cerró la reunión Prat-Gay con Patricia Bullrich claro la presencia de Glaser tal vez no es tan importante en este caso como la de un acompañante de Glaser que es un legislador un representante del partido republicano que estuvo en el senado hoy aquí en Buenos Aires Robert Pittenger Robert Pittenger es el jefe del organismo parlamentario que se dedica a la lucha contra el terrorismo y lo que llama en Estados Unidos la guerra no convencional este hombre apoyó a Trump muy enfáticamente durante la campaña es uno de los hombres importantes de Trump en el Congreso de los Estados Unidos y dijo cosas muy duras no solamente habló en contra del terrorismo obviamente habló de la triple frontera habló de que el eje principal de la agenda de Trump con la Argentina del gobierno americano con la Argentina va a ser este el tema del terrorismo y dijo más cosas dijo cuidado con China ya no por el comercio cuidado con comprar fíjense hasta donde llego con comprar tecnología china porque la tecnología china viene diríamos contaminada según él por las prioridades de la política exterior china llegamos ya a niveles casi paranoicos de visión de estos problemas esto lo dijo tal vez o sin tal vez la persona más importante del esquema político de Trump que haya llegado al argentino que haya tenido relación con la Argentina desde que Trump se convirtió en el nuevo presidente de los Estados Unidos ahora el tema es que toda esta cuestión de la lucha contra el terrorismo la triple frontera el interés de Estados Unidos por estas cuestiones no solamente tienen que ver con el lavado de dinero esencial problema en un país con niveles de corrupción insoportables como es la Argentina sino que tienen que ver con el destino de como les decía la causa AMIA el destino de la denuncia de Nisman denuncia que como ustedes saben formuló Nisman cayó en manos del juez Rafecas y el juez Rafecas ordenó que no se investigue el fiscal Gerardo Polichita le pidió 50 medidas de prueba y el juez Rafecas dijo esto no hay que investigarlo aunque me pidas 50 medidas de prueba seguimos sin saber si Cristina Kirchner es o no inocente algo tan sencillo como esto si encubrió o no un atentado terrorista que es de lo que la está acusando de lo que la acusó Nisman cuando dijo que con la comisión de la verdad y el acuerdo con Irán iban a terminar levantándose las alertas rojas contra los terroristas iraníes e iban a terminar finalmente consiguiendo la impunidad esto es lo que no se investigó si esto es cierto o no es raro que Cristina Kirchner no pida ser investigada ahora va a haber una oportunidad de que esto suceda ¿por qué? porque la DAIA que es una de las instituciones líderes de la comunidad judía en la Argentina está pidiendo ser querellante en esta causa y que la causa se reabra y fue a la cámara de casación para esto y los dos camaristas de casación que entienden en el tema que son Borinsky y Gustavo Hornos fijaron una audiencia para el 19 de diciembre ese día las partes que tienen que ver con la denuncia de Nisman tienen que explicar por qué debe o no reabrirse esta investigación y los jueces tienen que expedirse en 20 días hábiles hábiles si uno toma la feria quiere decir que en febrero la cámara de casación penal puede decidir si se reabre o no la denuncia gravísima de Nisman contra Cristina Kirchner acusándola de encubrir un crimen de lesa humanidad por lo tanto acusándola probablemente de haber cometido un crimen de lesa humanidad denuncia que al cabo de cuatro días quedó asociada a la muerte de Nisman cuyas causas tampoco sabemos si fue un suicidio si fue un suicidio inducido por el propio poder político si alguien lo mató todas estas incógnitas eran muy significativas antes del triunfo de Trump ahora se convierten en estratégicas y probablemente en un eje principal o en una bandera principal de la política exterior de Macri